¿Qué es la empresa de desarrollos inmobiliarios cordobesa? Mi nombre es Belente Nayón, yo soy gerente de marketing de Grupo Edisur. Primero te voy a contar que Grupo Edisur es una empresa de desarrollos inmobiliarios cordobesa, donde tenemos más de 31 emprendimientos entre Córdoba y Uruguay. Nosotros en realidad ya es el cuarto año que participamos en la Expo de Real Estate. Lo que venimos a mostrar es la empresa y los más de 3 millones de metros cuadrados desarrollados que tenemos. Tenemos todas las categorías de productos, desde lo que son loteos, desde lo que son condominios privados, condominios en altura, edificios, torres, departamentos en Punta del Este. Así que un poco es mostrar todo lo que desarrolla la empresa. Estamos con la maqueta de Casonas del Golf, que es un condominio privado en Villallende pegado al Golf, que el fanático del Golf conoce la cancha de Golf de Villallende, que es la más importante del interior del país. Así que un poco es para mostrar quiénes somos y todo lo que hacemos, que estamos ya, te repito, por cuarta vez acá en la Expo. La verdad que sí, porque primero tenemos muchas empresas amigas acá en Buenos Aires. Los directivos conocen mucha gente, entonces también nos sirve como un espacio de reunión para venir a Buenos Aires y volver y continuar con esta estrategia de la búsqueda de inversores, de negocios en común, etc. Nosotros desde el punto de vista de la financiación tenemos un producto que lanzamos hace un par de años, que es plan mío, que es un plan de inversión para departamentos y casas hasta en 20 años, con cuotas en pesos, que es lo fundamental. Y de hecho hoy le llaman el modelo cordobés a esto porque Córdoba fue el primero en lanzar financiamiento propio desde las desarrollistas para que la clase media pueda acceder a la vivienda, que es uno de los déficits que tiene hoy nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!